I like it, when you around me I love it, when you're gonna stay Viva' it, la tía hasta 40 Viva' it, la tía hasta 40 I know, te quiero, si no, pero no te voy a caer Viva' it, la tía hasta 40 Viva' it, la tía hasta 40 Man, you're so pretty Everything you do got me in a trance, babe Going by the dice, let's take a chance, babe I know I'm forever, I just want that night, babe Yeah, your body perfect Got your body done, I know that it's worth it You like nigga dumb, he was never worth it You been getting money, oh yeah, see you again Spend the night, spend the night with me When it's over, look, I'm moving Yeah, so I can put you in most heavy position I can see you off your flag with precision I just need you to know that I've been feeling How I've been feeling I like it, when you around me I love it, when you're gonna stay Viva' it, la tía hasta 40 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 Viva' it, la tía hasta 59 Viva' it, la tía hasta 50' hundred, Viva' it, la tía hasta 50 Y va a ver, la tía está por ahí Y va a ver, la tía está por ahí I know, te quiero hoy, yeah Si no, te lo negocio con que Y va a ver, la tía está por ahí Y va a ver, la tía está por ahí Y va, la tía está por ahí